Muy bien, Mari Pili. Te salvaron, pero no te pueden salvar otra vez. Muy bien. Me gustaría irme a la Día de Eliminación contigo. Muy bien. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Mari Pili, literal, ahora sí que se molestó demasiado con Tali. Y es que, al parecer, Tali anda de lleva y trae de chismosilla, como dice Mari Pili, con los demás cuartos. Y es lo que no le parece. Y metiendo a todo el mundo en problemas, porque tú eres una chismosa, tú lo sabes. Yo metiendo al mundo en problemas, aquí no he metido en problemas. Hablas de cuarto de allá, hablas de acá. Te vas a... Y por eso es que Mari Pili la quiere eliminar. Y le dice, en su cara, que no la van a volver a salvar y que le gustaría ir a ella a una sala de eliminación. Y definir quién se queda, si ella o Tali. Obviamente, después de este enfrentamiento, pues va a haber muchos problemas en el cuarto tierra. Ya que no va a haber confianza. Para empezar, Mari Pili ya no confía en Tali. Tali, por su lado, le dice a Mari Pili que no puede estar con esa predisposición de no confiar. Que porque si no, entonces hay que preguntar uno por uno de quién confía en quién. Le dice a Mari Pili que no meta a nadie más. Que eso nada más es entre ellas dos. Y que ella es la chismosa. Le dice a Tali que si entonces tampoco confía en Lupillo. Y allí es cuando explota demasiado Mari Pili. Y le dice que ya se calle la boca y que no esté metiendo a más gente. Es que entender que no eres la boca. ¡Cállate la boca y espera que la gente esté de frente! ¡A mí no me grites! ¡No sigas con lo mismo! ¡No sigas con lo mismo! ¡No me grites! Ahí podemos ver cómo literal explotó Mari Pili en contra de Tali. Pero bueno, le dice que ya deje de andar hablando. Literal la cayó. Y que... Que no metiera a Lupillo. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esto. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!